Hola hola, bueno, un video muy rapidito antes de que todos quienes compramos God of War Ragnarok nos vayamos de cabeza a jugar el DLC Valhalla que es completamente gratis y se libera el día 12 de diciembre en tan solo unas horas más desde la subida de este video. Bien, el día 11 de diciembre Playstation subió un nuevo gameplay e información detallada de este modo que hoy te voy a dar a conocer en perfecto español junto con todos los detalles que debes saber antes de jugarlo y detallitos mostrados que quizá dejaste pasar y los desarrolladores no explicaron. No, realmente eres el rey de reyes. Jeje, entonces sean bienvenidos y enciendan sus consolas, ¿qué? ¡Vamos a comenzar! Bien, el video dice que son 5 cosas que debes saber antes de jugar, pero son cosas que ya sabíamos como que el DLC será en el Valhalla y que será luego del final de Ragnarok que es un modo roguelike con decenas de enemigos en cada intento y será rejugable hasta que nos cansemos de él, así como las mujeres destruyendo corazones. Lo importante son los detalles que se mostraron. Lo primero que notamos en el avance es que los enemigos de este DLC serán de todos los que vimos en el juego base. O sea, enemigo que conocimos en el juego, sin contar los jefes, va a estar aquí incluyendo los putos elfos oscuros que dan más dolores de cabeza que Naughty Dog con sus remasters locos. ¡Imbécil, te crees muy gracioso! Así también nos confirman que todas las armas que conocimos estarán disponibles desde el principio, incluyendo el hacha Leviatán, las espadas del caos y la útil lanza Draumnir con todos sus ataques y características. ¡Maravilloso! Luego los directores del juego proceden a explicar las cosas que veremos. Obviamente vamos a citarlos, pero veremos todo lo que apareció en pantalla. Continuando, se nos muestra que Valhalla es mucho más grande de lo que pensábamos y no será solo un área de combate glorificada como yo lo interpreté cuando vi el primer tráiler, ya que aquí vemos áreas muy distintas como un lago navegable en bote, presumiblemente la entrada al Valhalla u otro lugar que recuerda mucho a Svartalheim en el cual peleamos con esta bestia que ven en pantalla. ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¡No ves que te voy a matar! También deben notar que al igual que la mitología nórdica, vemos una estatua de la reina de las Valkirias, corroborando que ellas sí que tienen mucha importancia en este lugar, y que ellas han sido las encargadas de llevar a los guerreros dignos a este lugar, que por cuestiones lógicas y la destrucción de Asgard al final del juego base, se ve completamente derruido y no como uno esperaría ver el Palacio del Valhalla, que siempre se ha mostrado como un paraíso para los nórdicos, y el lugar en el que todos desean estar después de la muerte. Vamos entendiendo. Prosiguiendo, el área que vemos aquí con esa enorme estatua de fondo, ya da por hecho que Valhalla no es un área pequeña. El entorno y los alrededores cambian, así como su clima y sus respectivas decoraciones. Por ende, no esperen pasarse de este modo en solo una hora o dos. Así también pasamos por un área que recuerda bastante al Bosque de Hierro ZZZ, lo que me da a entender que Valhalla puede ser una composición de los nueve reinos y los vestigios de cada uno, siendo un conjunto completo que compone el palacio, pero que aquí solo encontraremos ruinas de cada uno, ya que ya vimos rincones que claramente eran el reino de los enanos, y ahora vemos esto, suena más interesante de lo que parece en primera instancia. Ahora, hablando del gameplay reimaginado, Por supuesto reciclan imágenes del primer tráiler para no mostrar cosas importantes, pero lo realmente interesante es lo siguiente. Se nos confirma que este modo será jugable las veces que nosotros queramos, y nos muestran algunas recompensas por pasar niveles. Las recompensas siempre serán más de una, y queda a nuestra elección el saber tomar la que más nos conviene en el momento. En este ejemplo, la primera recompensa nos beneficia en un 30% las habilidades de Permafrost para congelar a los enemigos, la inmolación para quemarlos, y el Milestorm, que no sé su significado literal, pero esta habilidad corresponde a la lanza Draumnir, y que con cada ataque consecutivo, el daño que hacemos irá incrementando hasta que nos hagan daño. Es decir, mientras más grande sea el combo con la lanza, más daño vamos a hacer. Super cool. A eso se le llama estrategia. Y la segunda recompensa nos dice que el puño limpio, el parry y esquivar, incrementan la suerte de hacer daño de bonus, y envenenar enemigos bajando su nivel de poder. Suena a algo que nos va a consumir muchísimo tiempo. Wow. Lo siguiente es que los directores nos dicen que este modo le da nueva vida a Ragnarok, y que cada intento será diferente al anterior que hayamos jugado. Así también nos muestran que nuestras armas tendrán sus característicos ataques rúnicos, tanto livianos como pesados. Los ataques rúnicos también serán parte de las recompensas, y quedarán a elección de nosotros el seleccionar el más conveniente. Se nos repite que este modo es un viaje personal para Kratos, y es por esta razón que está solo en él, acompañado solamente por Mimir, y que tiene mucho que ver con el paso que Kratos miró al final del juego. Por lo tanto se deduce que con tal de ser el nuevo padre de todo, debe atravesar sí o sí por el Valhalla, algo así como ser digno para reinar en los nuevos reinos, y ser adorado por las nuevas poblaciones de los reinos. Es algo más que obligatorio, y se nos está diciendo en toda nuestra cara. Canónico al 100%, señores, sin importar la duración de este modo. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Así también, a diferencia de mí mismo, que lo he llamado modo Valhalla, los desarrolladores llaman a Valhalla una nueva aventura. Así que se concluye que no es solo llegar y matar enemigos, el contenido del DLC será digno de una historia de God of War. Muy bien ahí, esperemos no decepcione. Pues sí, wey, no mames. Las builds que elijamos para Kratos se pone énfasis en que serán de mero estilo, tal y como yo lo dije en mi primer análisis, y que no van a influir en el nivel de poder que tengamos, sino que aquí lo importante será nuestra habilidad de pelear, y que el uso correcto de cada arma y la preparación van a ser la clave para triunfar. Las armaduras, sean del color que sea, y sean del dios que sea, serán solo una skin más bonita que la otra. Supongo que se hizo así para hacerlo más interesante, y que nadie estuviera rotísimo desde el principio, haciendo un balance ideal con los niveles de poder de los enemigos. Simple lógica, ¿verdad? A todo esto se debe agregar que tanto armaduras por default, como las del New Game Plus, todas estarán incluidas en el DLC. Tendremos de sobra de dónde elegir la mejor apariencia para nuestro Kratos, pero recuerden que lo más importante es nuestra habilidad de combate, y lo que vayamos ganando para nuestro beneficio. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Lo siguiente es un ejemplo de ventajas que podremos desbloquear luego de los combates, recuerden que solo podremos elegir una de las dos. La primera nos dice que los finishers de Kratos tienen alta posibilidad de suerte de incrementar la fuerza y la resistencia por un tiempo, ideal para el combate puro y duro. Y la segunda recompensa nos dice que tendremos suerte moderada de conseguir una bendición rúnica al evadir un golpe en el último segundo. Con todo esto se deduce que cada estadística que teníamos en el juego base, como la fuerza, defensa, rúnico, suerte y demás, también jugarán su debida importancia aquí, y que serán balanceadas con lo que vayamos consiguiendo en el camino. Vamos entendiendo del todo, ¿verdad? Un detalle muy genial es que aquí vemos un escenario congelado, reforzando así la teoría de que Valhalla son vestigios de todos los reinos. Recordarán que durante el juego base, Midgard era la única área congelada debido al Fimbulwinter o el Gran Invierno. Detallitos que se les pasaron pero que noté para ustedes afortunadamente. Vaya que va a haber contenido en esta vaina. Otra vez confirmado que vamos a volver al Bosque de Hierro ZZZ, pero que esta vez solo iremos a pelear. ¡No vayas, devuelta al basinero! Y que los mismos desarrolladores nos dicen que enfrentaremos a enemigos que no hemos enfrentado antes, y quizás unos cuantos nuevos. Así que nada de bajar la guardia. Les garantizo que veremos al menos un jefe mayor aquí. Va a estar genial. Cuidado con los putos viajeros que vuelven otra vez, y son más duros que Maradona en paz descanse. Finalmente, los directores se despiden diciéndonos que recomiendan bastante el pasarse al juego base antes de jugar Valhalla, porque traerá spoilers importantes y que estará disponible a partir del día 12 de diciembre. Completamente gratis tanto para usuarios de PS4 y PS5. Eso sí, muy importante de saber, no va a estar disponible a las 12 de la madrugada el 12 de diciembre. Va a estar disponible en la mañana a las 9 a.m. de Estados Unidos, que para Chile vendría siendo como a las 12 o una, pero en realidad es en la tarde. No va a ser al tiro que solo en un par de horas más a las 12 de la madrugada vamos a poder jugar. No, va a ser al día siguiente. Eh, se entendió, ¿verdad? Y será completamente gratis tanto para usuarios de PS4 y PS5. No hay excusa para no jugar Valhalla. Con esto también estamos terminando este video análisis, y esperando que hayas notado cositas nuevas en él que los desarrolladores no nos dijeron, paso a despedirme y a dejar los saludos correspondientes de hoy. Si quieres ver mi primer análisis de Valhalla, puedes ver mi video anterior en el cual detallo todo lo que nos mostraron en el primer avance. Entonces, muchísimas gracias por llegar al final, querido amigo. Recuerda que puedes seguirme en Instagram y saldrás saludado en el siguiente video. Nos vemos. Chau chau. Hey, si te gustó el video te invito a dejar tu poderoso like, nivel dios de la guerra y un bonito comentario. Mando muchos saludos para las siguientes personas que me siguieron en Instagram. Muchas gracias a todos ustedes por formar parte de esta linda comunidad. Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. Hasta la próxima. Jugadores.